No te fíes, si te juro, que imposible No dudes de mi duda y mi quizás El amor es igual que un imperdible Perdido en la solapa del azar La luna toma el sol de madrugada Nunca jamás quiere decir tardes La muerte es un amante despechada Que juega sucio y no sabe perder Estoy tratando de decirte que Me desespero de esperarte Que no salgo a buscarte porque sé Que corro el riesgo de encontrarte Que me sigo mordiendo noche y día Las uñas del rencor Que te sigo debiendo todavía Una canción de amor No corras Si te llamo De repente No te vayas Si te grito Piérdete No, 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 no A menudo Los labios Más urgentes No, no, no No tienen prisa Dos besos Dos besos después Se acerra el corazón A lo perdido No, no, no Los ojos que no ven Mirar mejor Cantar es disparar Contra el olvido Vivir sin ti Es olvidar en la estación Estoy tratando de decirte que Me desespero de esperarte Que no salgo a buscarte porque sé Que corro el riesgo de encontrarte Que me sigo mordiendo noche y día Las uñas del rencor Que te sigo debiendo todavía Una canción de amor 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 Todavía Amén.